A ver, voy a grabar. Yo... y yo voy a empezar grabando. Hola gente, estoy aquí con mi compañero de Anistrame y estamos en una pantalla llamada de escape. ¡Oh! Evacuate, evacuate. Evacuate. Evacuate y te escupite y matate. Ya a ver si se ha dimosión a partir de esta. Pero que no vaya bien. Tiene que decirlo, tiene que decirlo. Así como son las cosas. Cuidado que fuego nos vuelo y ya podemos liar parda, vale. No pillar piedras. Yo gala ahí. Cositas majas. Cositas majas. ¿Quieres una espada? Cositas majas y... ¡Eh! ¿Qué dibujo es este, tío? ¡Ey! Yo me conozco a este mapa. Graliano. Ah, sí, sí, sí. Este sí. Este acá, este acá. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Titas, titas! ¡Tengo solo una manzana dorada! ¡Bien! ¡Que haré mucho con eso! Tío, consigue cosas. Tío, vamos a morir. ¡Y un hacha! ¡Y un hacha! Soy un... Soy un... Tomahawk. Eso que dicen, toma. Y otro dice, ho. Pues de eso. Vamos, o sea, abajo, Almina. Almina, 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 Almina... Sí, tío, lo que pagan. Sí, tío, lo que pagan. Yo de aquí tengo un... Como digamos, una espada, si quieres. No hay nada... Vamos al centro. No hay nada... Dejarme algo, payos. 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 Dejarme algo. Payos estos, tío. Imaginando... Oh, dios. Siento que aquí lo que se saltaron. No, tío, lo que es, tío. Dios... Oh, tío, lo... Me doy una pesera. Arma. Word. Panis. Olla. Gorda. Yo tener. Tú comer. Tío, en serio. Nada, tío. Aquí son más agarrados. Ey, yo tengo espada para ti. Tengo una hacha, tío. Yo tengo espada. Tengo una hacha, tío. Tengo una mierda hacha que esto le hace cosquillas a... Aquí me pegui, tío. Parece que se rime, tío. Yo sé. Faltan pantalones. Pantalones, chumbos. Faltan pantalones y una pechera si puedes. Pues no tengo pechera. No tengo ni de mí. Pantalones, pánct.. Tampoco. Hay unos pantalones, pero son de gebras de cota de mayo. Y que te gusta eso, toma, toma, toma. Si te gustan los pantalones, que jemima, de malas. Hay unas pantalones, pero son de gebras de cota de mayo. no para dar esto ahí se cortó la visita los milímetros uno de quidista que me guían del área el él es cada año un día la arte skylar skylar pues para la escala para la de la tranquilo si tengo no van a ser y hubo ganas de estos momentos y os tengo ganas barista y full si no me equivoco quiero peche quiero peche ese diamante vale vale arriba ya en ese árbol olvídalo ya en lo coger toma 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 y aquí tengo un diamante si lo quieres que rico me voy a ubicarte mas si puedes me compro un montón de flechas y un arco yo necesito flechas tengo flechas no no tengo flechas tengo una para mentirte tengo una esta que ves esta que ves la regalo me la tiraron en la cara y digo pues mira india caves como murio milor died milor se suicidio creo no no me hace la vida vivir y luego se encontró la pila azuli la pila azuli ven 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 donde vamos vamos por esta isla por donde quieras tío yo no tengo muchos bloques tengo 20 de madera solo tío y un hacha la chavilla eso son dos también no son tres lo dejo esperate 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 por lo menos que vaya yo al manco un poco y te ayudo eh aquí no hay mesa de encantamiento no hay jun jun si hay ahí arriba en esa casa eh no 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 ya revise tiene toda la pinta ahí arriba el todo revisar revisa que revise yo en serio con con la suerte que tengo yo siempre he revisado las cosas y me muero vale vale voy yo entonces voy voy pues no vale tu vas tu un cofrecillo arriba el todo y una mierda no no hay mesa creo eh 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 sh 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 que pasa que pasa que pasa están tirando flechas tío de donde de donde están tirando flechas del lateral este déjalo 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 adiós adiós dale deja dale dale pure purete 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 que me tire flechas yo las quiero me estaban tirando flechas los salerosos tío creo que es una no más vamos a por el momento momento tío me voy a caer voy a hacer un poco el parcolo parcolo monolo parcolo monolo parcolo monolo parcolo monolo parcolo monolo no intentan yo voy a escalar como murió de nuevo bueno daniel que a los otros dos todos los otros tíos aquí tengo otras flechas son los más pro aquí ahora son bar noobs eh dónde estás estoy en un árbol haciendo el mono así encuentro mi banana yo estoy aquí haciendo el puente ya voy a partir la piedra con la mano tío soy un un listo vamos yiii nada no hay nada tío serio ven 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 holi que malo soy el no 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 sirve ¿No sirve? No, mira, mira ¿Lo ves? No se mueve Lo anti-back Menudo hack, chaval Yo llevará empuje, ¿no? Pícale, pícale, pícale ¿Tienes pico? ¿Tienes pico? Sí, sí, pero no le quiero picar Pícale, pícale Mira, hay un pico, chaval Lo tiraba al suelo Y luego Le decía, comete eso Mira, le hago el puente para que venga Deja que venga, si se ve uno No, 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 no Pico, 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 pico Ven, ven, ven Ch, 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 ch Que me caigo, que me caigo ¿Viste que te caí? Dale, dale Chaval, 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 va a retirar, va a retirar Dios, que hack lleva ese tío No, se puede, no se puede ¡Para diamante, tío! Ella moría, su puta madre Conllenado Uy Aquí tengo madera Ven, ven Esas son mis dos Ponme lava, ponme lava No, me caigo ¿La saqueo de mierda anti-vac? ¿Reportémoslo? Reportadlo, ¿eh? Sí, repórtalo Adiós, tío ¿Lo reportaste? Sí, tío Había un cofre arriba de la mierda árbol, tío ¿De dónde me quedo yo? Si es que soy un tío, tío Bueno, da igual Pero todo se sabe, tío Es la primera vez que juegas una mapa, tío Adiós, tío Tío